Bueno, acá se lo ha mencionado un par de veces. ¿Cuál es su opinión y su visión con respecto a estos audios que hemos compartido con la audiencia? Merlo. Por ahí estaba escuchando y nada, en un principio agresivos. La verdad que un modo de referirse que no coincido en lo más mínimo. Siento algo discriminativo en las agresiones hacia mi persona. Pero más allá de discriminativo por las palabras que usa, ¿no? Son términos que hoy ya no se usan más. Hay que tener mucho cuidado con lo que se habla. Y la realidad es que vos me verás acá junto con mi hijo. Es la primera vez que estoy en un caso junto a él. Ah, está con su hijo. Y por ahí lo que uno quiere demostrar en esto. Sí. Es la primera vez que estamos en un caso penal y por ahí lo que uno quiere transmitir en estos casos es que manejarse con honestidad, trabajo y que estar uno orgulloso de ser abogado me parece que es lo que quiere transmitirle a un hijo. Sí. Y en este caso es lo que nosotros tratamos de hacer y cómo nos manejamos en la vida. Por ahí tenemos dos caminos muy diferentes. El camino nuestro es ese. Sí. Honestidad, trabajo. Doctor Merlo. Y está orgulloso de lo que hacemos, ¿no? De esto, de la abogacía. Doctor Merlo, ¿y qué va a suceder a partir de ahora con estos audios? ¿Qué es lo que usted va a hacer como letrado de Leán? Mirá, nosotros vamos a efectuar las denuncias correspondientes. Yo a eso lo escuché completo. En un momento el doctor Sigal manifiesta como que yo tendría que haber ido a hablar con el fiscal, con el doctor Villalba, cosa que arrimarme y tratar de arreglar. Nosotros no tenemos que arreglar nada, cada uno tiene que hacer su trabajo y resolver un caso como es este. Y yo tengo que demostrar la inocencia de mi asistido y el fiscal tiene que hacer su trabajo. No sé, no entiendo de qué quiere que hablemos. Nosotros en estos casos, por eso tenemos dos visiones diferentes. Nosotros vamos a tener que denunciar esto donde corresponde. Vamos a tener que efectuar las denuncias correspondientes. ¿A quién van a denunciar? Que bueno, que decida cada uno. ¿A quién van a denunciar y con qué concepto? Y vamos a denunciar, esto infringe totalmente la ética profesional que él quiera asistir a mi asistido. Aparte, más allá de todo eso, él está diciendo que si lo asiste estaría en libertad. Entonces él está diciendo que es inocente mi asistido. El señor Valenzuela se contradice. Por eso nosotros tenemos que denunciar en el colegio de abogados denuncias penales y denuncia donde corresponde. Hasta en Inlinead y también porque discrimina y usa palabras que no se utilizan más hoy en el 2023. Otra pregunta. Ahí sí, no, creo que... Buenas tardes. Está correcto en el sentido de que la profesión de abogado es lo que se llama de medio, sino de resultado. Es como la del médico sacando el médico que hace cirugía estética. Es decir, ningún abogado puede asegurar el resultado, yo te sacaría, yo te dejaría en libertad, porque es de medio. Está prohibido por los códigos de ética de la mayoría de los colegios de abogados. Está clarísimo, perfecto. Merlo, bueno, entonces ustedes van a hacer las denuncias correspondientes. Próximamente. Que no es la primera que va a recibir el doctor Siga. Nosotros seguimos trabajando y vamos... Sí. ¿Lo escuchamos, Merlo? Sí. Sí, nosotros, como ya te digo, vos nos verás acá trabajando... Sí. ...haciendo nuestro trabajo, no más que eso. Muy bien. Y después, bueno, esto la verdad que sí nos cayó muy mal, nos cayó muy mal porque... Sabía. ...no esperábamos de otro colega reacciones como esta. Pero... ... 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